¿Qué tal amigos? En esta ocasión creo compartir con ustedes que este fin de semana pasado me fui a ver por cuarta ocasión La Jaula de las Locas, esta puesta en escena, este musical, esta obra de teatro que actualmente se está realizando en el Teatro Hidalgo de la Ciudad de México y que en verdad no tiene bueno madre, en verdad es divertidísima, emotiva, te mantiene entretenido de principio a fin con todos los números musicales, con los vestuarios, con las luces, con la trama, con absolutamente todo lo que conlleva la obra y bueno, la sorpresa de la noche fue que en esta cuarta ocasión que tuve la posibilidad de ir, yo había visto personificar a Zazá, que es la travesti o el personaje principal de la obra por Mario Iván Martínez, lo hace impresionante, Mario Iván Martínez para mí si algo lo define es la palabra profesionalismo, como un actor en toda la extensión de la palabra y termina zamando su interpretación de este personaje que está enamorado, pero que está entristecido, pero que se atreve a vivir la vida tal cual es y que no le importa lo que es, él sale con la frente en alto y vive la vida como solamente él quiere vivirla. Sin embargo, bueno, en esta última ocasión que fui, el personaje de Zazá lo hizo Rogelio Suárez que anteriormente interpretaba al asistente o al asistente porque bueno, pues obviamente era el mayordomo, él se definía como la mucama y era un personaje totalmente chistoso, te robaba carcajadas como no tienes una idea y nunca me había tocado verlo personificando al personaje principal que como ya les digo es Zazá, la reina del show. Sin embargo, bueno, ahora que fui me tocó verlo y al principio no les voy a mentir, empecé como a comparar a estos dos actores y decir no, creo que Mario Iván le va a dejar un, bueno, un traje súper grande que no lo va a llenar con nada. Bueno, más tardé en pensarlo que en lo que me cayó la boca Rogelio Suárez porque es, bueno, un actorazo que no tienen una idea, hace un papel de Zazá que hace olvidarte cualquier otra persona que lo haya interpretado, le crees todo lo que te está contando y hace una Zazá tan chistosa que sales, bueno, pero muriéndote de risa con todas las ocurrencias que saca Rogelio Suárez. Por eso le aplaudo esta caracterización, esta forma de interpretar este personaje que como les digo, Mario Iván Martínez lo hace excepcional, pero Rogelio Suárez la sorpresa es que no le pide nada, lo hace totalmente a su estilo, le da unos matices totalmente diferentes y ves dos personajes o más bien a dos, puedes ver a dos actores haciendo un mismo personaje pero con una esencia totalmente diferente y creo que eso habla muy muy bien de estas dos personas que son verdaderos actores. En verdad les recomiendo que si no han visto esta puesta en escena de La Jaula de las Locas, vayan, si les gustan los bailes, las buenas canciones, las historias de amor, las risas, pasártela bien en una obra de teatro, La Jaula de las Locas se la recomiendo pero al 100%, porque en verdad yo que he tenido la posibilidad de ir a muchísimas obras de teatro, gracias a Dios porque me encanta el teatro, bueno hay veces que honestamente llega uno al teatro y dice oye a qué hora se va a acabar porque ya estoy aburrido y eso que no es el primer acto, no termina apenas el primer acto y La Jaula de las Locas desde que empieza con esa interpretación de todo el ballet, dando la bienvenida a la gente, con esos vestuarios de lentejuelas, plumas, vestidos enormes, pelucas y esos cambios de personificación porque en un número salen todos de hombres y al siguiente número salen todos como mujeres, con unas pelucas y unas pestañas y unos vestidos, bueno impresionantes, en verdad si les gusta todo eso del show travesti, si les gusta las historias de amor, La Jaula de las Locas estoy seguro que les va a encantar y si tienen la posibilidad de verlo con Mario Iván Martínez interpretando a Sasa y a Rogelio Suárez van a ver que lo que les estoy comentando es totalmente cierto y que salen aplaudiéndole a cualquiera de los dos porque los dos son unos grandes actores que en verdad merecen el aplauso que la gente al final les brinda de pie, pero no nada más a ellos, obviamente también hay un elenco espectacular que lo hace padrísimo, los bailarines, los extras, los demás actores que juegan un papel más bien muy muy importante en la trama y que bueno enriquecen toda la obra en general. Pues por mi parte es todo, lo único que les quería comentar más bien era decirles que si no han visto esta puesta en escena vayan a verla si es que viven aquí en la Ciudad de México y si no viven en la Ciudad de México y están en el interior cuando vaya para allá esta obra en verdad no se la pierdan porque no, no se van a arrepentir. Por mi parte es todo, los invito a que me comenten si ya vieron esta, esta pues función, esta obra de teatro, ustedes que vieron, si ya tuvieron la posibilidad de ver a estos dos actores interpretando a Sasa, la reina del show y este, ustedes que piensan, si no la han visto también coméntenme de dónde son y a dónde les gustaría que fuera esta obra y pues bueno, pues mi parte es todo, los invito a que se suscriban a mi canal, yo soy Ricardo Adame, hasta la próxima.